...parte de artistas a la lucha del lado de las fuerzas positivas que jueguen la historia contemporánea, cierro la cita. Los artistas deben reconocer las contradicciones entre la obra, la posición ideológica y psicológica frente a la realidad. Renaud no fue el único crítico republicano en cuestionar la exposición surrealista. Por su parte, Ramón Gaya publica en la revista Romance, Divagación en torno al surrealismo, donde discute sobre la vigencia del surrealismo, apunta que la muestra, cito, «demasiada tardía para ser presente y demasiado próxima para la historia», de ahí que toda la exposición en su conjunto produzca esa impresión de escombro, de residuo, de objetos envolvados, de ceniza. Para los artistas republicanos, el surrealismo significó un movimiento que lanzó a la palestra el tema del compromiso del arte. Durante la guerra, fue una de las gramáticas que ayudó a expresar el drama y los desastres del momento, instaurando lo que ellos mismos denominaron un surrealismo social. Por el contrario, un sector de la crítica mexicana leyó esta exposición como una ventana o un momento de apertura a otras corrientes de arte internacional frente a la hegemonía del arte nacionalista. Al término de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota de las potencias del eje, la comunidad republicana en el exilio se encontraba a la expectativa del rechazo internacional al gobierno golpista de Francia. Desde finales de la década de los 40, la ONU mostró una apertura paulatina en la aceptación del gobierno franquista. Esta situación provocó las constantes protestas en el ámbito internacional y, por supuesto, entre los artistas críticos republicanos radicados en México. Renato se sumó activamente a las manifestaciones contra el franquismo en este periodo a través del diseño de carteles, fotomontajes, ilustraciones y publicaciones de textos críticos. Este contexto político específico coincide con la división del mundo en los bloques, el capitalismo versus comunismo, provocando la polarización de las tendencias artísticas, la disputa entre el arte adherido al realismo socialista stalinista frente al arte abstracto europeo y estadounidense. Asimismo, en el ámbito nacional se suma el reclamo de los jóvenes artistas y críticos a las exigencias de la aceptación de nuevas formas y prácticas artísticas y la creación de nuevos espacios e instituciones, en confrontación con el muralismo y la escuela mexicana de pintura. Renato, en este momento, publica una serie de textos con el título General de Abstracción y Realismo, comentarios sobre la ideología en las artes plásticas, en la revista creada por el Partido Comunista en el Exilio, Nuestro Tiempo. La intención del Valenciano era publicar cuatro artículos con los subtítulos, el primero, Significación de la obra de arte como objeto del mercado artístico, el segundo, La crisis ideológica en el arte de nuestros días, el tercero, Crítica y Abstracción, Tendencias Formales en el Arte Capitalista, y el cuarto, Las corrientes del nuevo realismo en la pintura. De esta serie, solo logró publicar los dos primeros ensayos, quedando en el tintero los dos últimos. El primero de los textos aborda el significado de la obra de arte como objeto artístico. Para Renato, el arte, cito, no es una cosa o un objeto, sino un acto de comunicación, es decir, un medio de relación entre los hombres. Acuerdo con el contexto artístico expuesto el enfrentamiento entre el realismo y el socialismo, y el llamado arte puro, el artista marxista debe luchar contra el carácter cocificado que la sociedad capitalista confiere a la obra de arte. Durante la Guerra Civil Española, los artistas optaron por la producción de un arte revolucionario, realista y antifascista. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la tendencia del arte optó por una expresión individualista, antirrealista, surrealista y abstraccionista. Un año después, Renato publica la segunda entrega de la serie con el título La crisis ideológica en el arte de nuestros días, donde propuso como salida ante tal crisis adoptar el materialismo dialéctico como superación ideológica y metódica del racionalismo mecanicista budez. Permite al hombre discernir racionalmente entre la maraña de los hechos vivos, la naturaleza de estas fuerzas históricas y la posibilidad de actuar sobre ellas revolucionariamente. Para los jugos de Renato, el artista tiene que cumplir un papel activo y protagónico frente a su realidad histórica y evitar la imaginación abstraccionista. Renato se entregó a la escritura de estos artículos. Así lo constata su esposa y artista Manuela Ballester en sus diarios, que se acaban de publicar, y cito, Renato no está para nada más de lo que el artículo de nuestro tiempo. El resultado le valió las felicitaciones de los camaradas del Partido Comunista Español. En 1951, como parte de las políticas artísticas internacionales del franquismo, a través del Instituto de Cultura Hispánica, se convocó una serie de certámenes de arte contemporáneo, las Biennales Hispanoamericanas, con la intención de atraer la atención de los artistas europeos y de América Latina, celebrándose tres ediciones en Madrid, La Habana y Barcelona entre 1951 a 1956. Como oposición al régimen, Pablo Picasso hizo un llamado internacional y le hicieron movimiento en contra de estos certámenes, proponiendo la organización de contrabienales en París y Caracas. Picasso publicó un manifiesto en septiembre de 1951 en el Diario Nacional de Caracas, donde propuso la organización de las exhibiciones como símbolo de protesta. En México hubo reacciones hasta ante este momento. En el periódico El Popular, de octubre de 1951, se publicó este manifiesto con el título Carta de Picasso y otros artistas y escritores españoles a los artistas de América Latina, publicados por el Nacional de Caracas. En este, se hace llamado a rechazar la invitación del gobierno de Franco a participar en la muestra. Cito, Acudir a España, aceptar la invitación oficial y asumir la responsabilidad moral de colaborar con un régimen que la opinión mundial ha condenado y condena. Cierro la cita. En ese mismo número, El Popular, el taller de gráfica popular, se unió el llamado de Picasso y expresó su rechazo a las bienales franquistas. Por su parte, también, se unieron al recudio de la muestra española otros artistas mexicanos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado, Leopoldo Méndez, Javier Guerrero, entre otros. Firmando un manifiesto publicado también en El Popular el 4 de octubre con el título Cito, Exposición que no es más que una maniobra fascista, Artistas e intelectuales mexicanos protestan por la organización de un acto de propaganda franquista, donde expresaron abiertamente la negativa a participar en la bienal porque esto significaría colaborar con este régimen. Como respuesta al llamado de Picasso, en México se organizó la primera exposición conjunta de artistas mexicanos y españoles residentes en México que se celebró en el espacio de la flor, en el bosque de Chapultepec, el 12 de febrero al 12 de abril del 51. En el número de julio de 1952 de la revista Nuestro Tiempo, nuevamente Renau publica en la revista un texto sobre las bienales franquistas dividido en tres subtítulos El escenario, la farsa, la farsa y la gran estafa. Primero denuncia la injusticia y la desigualdad que sufría el pobre español bajo el franquismo y el enriquecimiento de la oligarquía. Más adelante acusa al Instituto Cultural Hispánico de intentar ligar la tradición del arte español con la tradición de los pintores falangistas. En la última parte se detiene en las tendencias artísticas que intentaban promover la política cultural franquista representada por el antifraccionismo y el surrealismo. Cito. El contenido temático de la bienal corresponde plenamente desde la primera hasta la última de las obras expuestas a los propósitos de la maniobra diversionista del franquismo con respecto a la realidad española a la lucha contra la nueva tendencia del realismo socialista en el terreno del arte. Renau aclara que no todos los artistas en el interior de España están en la línea del arte franquista sino que hay grupos de jóvenes artistas que están luchando por el antiimperialismo y están a favor de la lucha por la paz. Concluyó resaltando la labor que hacían los artistas comunistas emigrados para emprender la lucha contra el franquismo y recuperar la democracia y la paz en España. Los textos que publicó Renau en nuestro tiempo muestran el radicalismo ideológico que adoptó en la década de los 50 suponía en su metapa estalinista. Ante el momento histórico que vivía la España franquista tomó la pluma para posicionarse desde la trinchera del Partido Comunista ante el momento internacional del arte se posicionó desde la trinchera del realismo socialista. No obstante el apoyo expresado por artistas y críticos mexicanos a la movilización antibranquista convocada por los artistas republicanos en el exilio, David Alfaro Siqueiros en diversas ocasiones reclamó la falta de interés de estos por adherirse al movimiento moralista y reclamó la falta de apoyo de los críticos al movimiento hasta el grado de llamarlos enemigos del moralismo. Esto muestra de las discusiones y tensiones que existían entre los intereses de los críticos nacionalistas mexicanos frente a los intereses de los críticos republicanos a pesar de coincidir con las ideas comunistas y de tener una misma visión de la vanguardia como ideología. Muchas gracias a la doctora Paola. Y nuestra última presentación de esta mesa, vamos muy bien de tiempo, entonces habrá, esperemos, sesión de preguntas para hacer estos puentes entre escritura, edición, producción artística. Y en esta ocasión nos acompaña también Andrea García, del posgrado en Historia del Arte, próxima a doctorarse también, y ella nos presentará la ponencia con el título Escrituras de la evocación y nuevos lenguajes plásticos en los años posrevolucionarios. Y ya está vengo. Acá está. Listo. Pues muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. ustedes, me siento a la paz, especialmente agradecida con María Andrea, con Fernando por organizar, por impulsar este evento en el que finalmente pudimos estar presentes, así que muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, el tema que hoy voy a presentar tiene que ver con la escritura de un personaje muy específico, Manuel Gamio, tiene que ver con escritos que estaban en la línea de buscar el reconocimiento de los valores estéticos del arte prehispánico. Entonces hay una agenda muy específica en estos escritos, hay un interés en inscribir de alguna manera a la arqueología y sobre todo la antropología, que era una disciplina que estaba en proceso de consolidación, como un elemento fundamental para entender la historia nacional, pero también un arte que estuviera acorde con esa historia, que formara parte de la historia visual de esta nación que estaba en proceso de construcción. Entonces quisiera antes de iniciar enfatizar un poco el papel estratégico de estos textos, son textos que circulan no solo en el ámbito especializado para los científicos, para los arqueólogos, sino también Gamio busca difundirlos en otros espacios periodísticos, como revistas de revistas, lo voy a mencionar en un minuto más. Por eso me gustaría un poco, digamos, prevenirles cuál es la relación que hay entre esta agenda muy marcada y los textos críticos que publica Manuel Gamio. Las primeras décadas del siglo XX fueron escenario de numerosos hallazgos arqueológicos y una profunda reflexión sobre el pasado prehispánico, no solo por el encuentro con las ruinas de complejos arquitectónicos y antiguas ciudades, sino por los fragmentos y piezas excavadas que iban completando una imagen del pasado remoto. Uno de ellos sucedió justamente en 1911. Fue el famoso descubrimiento de esta pieza que estamos viendo, que no es específicamente esta, era un incensario tipo teatro de este tipo. Miguel Cobar Movías lo registra, porque recordemos que él hace el registro de muchas de estas excavaciones en Azcapotzalco, entonces una de ellas es esta que registra, aunque probablemente la pieza no es esta, vamos a ver un poquito más adelante. Fue el famoso descubrimiento de esta pieza en el barrio de Santa Lucia, Tomás, Azcapotzalco. Era la primera vez que se encontraba un incensario tipo teatro completo en su contexto original, de modo que finalmente era posible reconstruir estas piezas con cada una de las numerosas partes que lo componían. Esta era parte como de lo fantástico de haber encontrado una pieza como esta completa, ¿no? Finalmente era poder ubicar dónde iban estos elementos situados, cómo armar el tocado del personaje de la máscara que está al centro, ¿no? Y un poco a partir de eso también se va a desarrollar toda una narrativa sobre las diferentes fases de las culturas prehispánicas, entonces también es muy significativo en ese sentido. Manuel Gabriel lideraba estas excavaciones y asumió como parte de su tarea difundir el valor artístico de estas piezas, cuestionando a su vez las concepciones de arte que en ese momento inspiraban, imperaban, perdón, ceñidas exclusivamente al arte occidental, ¿no? Él era consciente de que este arte, digamos, no podía ser del todo valorado porque había mucho desconocimiento detrás, ¿no? Sus textos aparecieron en revistas de amplio espectro temático como revista de revistas y de tipo especializado, justamente como la publicación que él mismo dirigía, que era Edmus. Así, en esta ponencia exploraré un conjunto de textos de Manuel Gano, cuyo propósito era educar al público y los artistas, este era su público en específico, al que me interesa analizar en esta ponencia, en materia de arte prehispánico y fomentar un aparicio estético hacia las manifestaciones de ese periodo. Gano sostenía que aquello no podría darse si se carecía de conocimiento histórico, para él eso era fundamental. Si se ignoraban cuáles eran las condiciones en las que aquello había sido creado, esto no era menor. Había una idea de que así también se podría dar una incorporación racial en la población. Es decir, había un proyecto modernizador de fondo en un momento, por supuesto, de construcción nacional. Esto lo pongo un poco en relación con las ponencias que hemos visto antes, que algunas tienen que ver con la construcción del arte nacional, otras tienen que ver con una idea del pueblo después de la postrevolución. En este caso, está mucho más enfocado hacia la construcción nacional, no tanto hacia lo popular o la idea del pueblo. Hay una idea como muy racializada de cómo pensar la nación, entonces esa es parte como del proyecto. En junio de 1915, justamente en la revista de revistas, Gano postuló las faltas que permitirían considerar los objetos arqueológicos como piezas de arte. En un artículo que al año siguiente formaría parte de Forja del Patre, que es probablemente el texto más conocido de Manuel Gano. Y él dice, ¿dónde está el arte en lo arqueológico? Se preguntaba. En principio, Gano afirmaba que, y cito, los hombres de la civilización contemporánea compartían un patrón de estética, así es como lo llamaba, que era semejante y que otorgaba significados afines a lo artístico y lo bello. Se podía decir que tenían un criterio estético unificado, lo cual no solo implica un gusto homólogo o lo bello, sino también una inutilidad artística semejante, relacionada con el ambiente físico, biológico y social, por supuesto. Esa era la razón por la que en realidad no era posible calificar el arte prehispánico de bello. Nadie lo había visto, se trataba de visiones novedosas, nunca antes vistas por la mirada contemporánea. Para realmente apreciar esas piezas como una sensibilidad despierta y receptiva, era necesario entender por qué y cómo surgieron dichas manifestaciones. Su apuesta era explicar al público que la emoción estética ante las obras artísticas solo podía darse, se tenía una comprensión de la civilización, de las ideas que ahí se manifestaban por parte de los espectadores. Solo con ese conocimiento de la historia, de su historia, por supuesto, él está tratando de educar a los ciudadanos de su propia historia, de su idea de origen. Así se podría desvelar su valor verdadero. Gamio, además, apuntaba el conocimiento arqueológico e histórico como la vía idónea para articular un posicionamiento estético sobre el arte nacional. Por supuesto, ahí vemos cómo hay una agenda también disciplinaria. Su opinión era sintomática del papel que el pasado empezaba a adquirir para la reconfiguración de los discursos artísticos del arte nuevo y también había una mirada sobre el potencial del turismo, que también está presente. Él, de alguna manera, está pensando en todos estos elementos y se van a materializar de alguna manera en el estudio sobre el que hablaré en un momento más. Para algunos, los artefactos prehispánicos albergaban la posibilidad de renovar la producción artística y darle un carácter nacional de cara a la modernidad. Para otros, constituía una vía para articular un lenguaje compilital que se apartara de las pautas europeas y responder a una realidad americana y a su complejo legado histórico. En ese sentido, los objetos arqueológicos permitían dar legibilidad visual al pasado y a los conocimientos científicos desarrollados por la arqueología y la arqueología. Ese fue parte de su esfuerzo en la exposición de 1921 y, bueno, esta es justamente la pieza incensaria de Ticoteatro que fue encontrado y sobre el que Gamio va a hablar en 1921, que es un año significativo porque, bueno, por supuesto tenemos las conmemoraciones, las celebraciones, los festejos en América Latina. Tenemos también la exposición de arte popular, pero justamente es el año en el que Manuel Gamio monta esta exposición. De alguna manera es el resultado de un trabajo que había ido desarrollando desde 1917 de manera formal en la población del Valle de Teotihuacán. Entonces, la exposición se montó en el edificio de la Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto y estaba organizada en torno de un relato en tres tiempos para referir al periodo prehispánico, el periodo colonial y el contemporáneo del arte nacional. Con esta narrativa era posible incorporar justamente al arte prehispánico a una larga tradición artística. Este era parte de su forma de articular una continuidad, cuyos hilos se podían dislumbrar hasta el presente. Así quisiera remarcar el carácter central que le dio también a la cultura de Teotihuacán y a su geografía. Recordemos que justo está en el arte plano central. Es un momento, es un proyecto en el que se desarrollan muchos caminos, hay todo un proyecto turístico también para atraer a la gente. Entonces, por eso quería enfatizar tanto esta cuestión de que son textos estratégicos en muchos sentidos. En otro de sus artículos, bueno, antes de pasar a ello quería enseñarles que estas son fotografías de esa exposición y podemos ver acá, bueno, no solo cómo está representado el periodo colonial, él toma fragmentos de diferentes aspectos arquitectónicos, algunos elementos de las iglesias, por ejemplo la iglesia de Alcorman que toma mucho su atención, pero también los fusiona con elementos prehispánicos como lo vemos acá. Entonces, de alguna manera, esta forma parte de su proyecto de incorporación está tratando de incorporar lo prehispánico como lo colonial, como lo contemporáneo y volviéndolo, digamos, moderno. Entonces, justamente en otro de sus artículos, los estilos arquitectónicos no indígenas, Gano se dirigió más específicamente a los arquitectos y artistas. El autor reconocía el sustento de las recientes críticas hacia los intentos de recuperación del estilo arquitectónico colonial, entre las cuales estaba el abuso de elementos decorativos y el desomple en las fachadas de edificios. O sea, le parecía que eso ya era demasiado exagerado. Y entonces, eso provocaba un aspecto sombrío, discordante con la luz y, digamos, como discordante también con la época, ¿no? También era discordante con el ambiente, ¿no? Entonces, había que tener dos consideraciones en ese sentido. Por un lado, Gano sugería evitar el anacronismo psicológico, así lo llamaban, que implicaba comprender que la disposición interior de los edificios arqueológicos originales y sus métodos de construcción eran enteros.